Este es un diseño que hicimos haciendo un homenaje a la flora y la fauna de nuestro país, pues que para mí es como uno de los temas más importantes de Colombia. Están todas las hojas, las florecitas, los pajaritos, las fresas, las cerezas. Este es el ojo de Dios que protege a la tribu y este camino que se forma acá es el camino de la vida. A mí me pareció que usar esos dos elementos para el hilo conductor de todos estos diseños era muy importante. Quisimos invitar como en todo a que fuera el arte, el buen gusto, la calidad artística de Colombia en toda esa tradición tan rica que nosotros tenemos, la que participara en las celebraciones y en la elaboración de los ornamentos. Las hijas de la iglesia han hecho estos kits con 250 años.